Ese partido y senador por la provincia de Puerto Plata, José Ignacio Paliza, también criticó la gestión del Gobierno Nacional y la Alcaldía de Santo Domingo en el vertedero de Duquesa. El dirigente opositor criticó con dureza la falta de planificación de parte del Gobierno en el tema del manejo de los desechos sólidos. En República Dominicana el 97% de nuestros vertederos están en condiciones similares a cielo abierto. El 66% en contraste de América Latina lo tiene en condiciones similares de acuerdo con la CEPAL. En puntos estratégicos del país como Verón Punta Cana y Mi Puerto Plata están adyacentes a grandes complejos turísticos que cuando se encienden generan grandes prejuicios para nuestras regiones y para el país. Esto tiene indudablemente que cambiar. Es una muestra de indolencia, de mucha ineptitud y de falta de responsabilidad de quienes nos han gobernado durante los últimos casi 20 años el Partido de la Liberación Dominicana. Hasta el momento las autoridades no han logrado controlar en su totalidad el incendio que lleva ya cuatro días activo en el vertedero de Duquesa.